Hola, hola, nos vamos de paseo. Adiós. ¿Dónde estamos? En el Centro Naval. Bueno, vamos a tomar una embarcación. Es exclusivo para los socios. Es otro día de mi cumpleaños. Parece fiesta patronal, pero bueno, te comparto todo. Solamente comenta. Manito arriba. Gracias. A ver, ¡ay, qué nervios! Por acá salió Vladimiro Montesino cuando se escapó. Para los que no conocen, esto se llama Tampilado, pertenece a la punta Callao. Allá está la aduana, el puerto. Mira qué hermoso. Por uno de estos barcos, ¿dónde será? Pero no pregunto por discreción. Pero por acá se escapó Vladimiro Montesinos. Mira la historia. ¿Ese velero que está ahí? ¿Ese chiquito con el pecho azul? Ese que se llama Carisma. Carisma. ¡Wow! Eso es lo que queda de él. En ese pedacito. ¿Y por qué dice eso es lo que queda de él? Eso que está pegado en el muelle. Ya. Ese es el velero. Ah, de nosotros. No, no, no. Allá, el de Ladimiro. Sí, Ladimiro. Allá. Ahí dice Carisma. Ahí atrás de la punta. Ahí atrás dice Carisma. Ah, ya, ya, ya. La primera en subir, Solcito. Siéntate. Ahí va la gatita. Cuidado, cuidado con la botella. A ver, qué bonito. Pégala aquí. Ese es el. Ahí. A ver. Vamos. Ya va una. Ahí va la segunda. Ahora yo. Y aquí va la tercera. Y ahí yo voy a poner la vela para que está acá al centro. Mira, le está poniendo la vela. Y ahí van a recoger más porque la mayoría está baja. Ahí está el barquito famoso. ¿Y tú de dónde eres? Yo de acá, señor. Ah, pero tú has dicho con chale, vale. Has dicho chamo. El chamo es el. Ah, el chamo es el que se ve allá. El chamo, pero el chamo. La verdad, ¿no? La musiquita. Ese es extra. La musiquita. La musiquita. Eso es. Ah, esas olas. No hay olas. Ah, no, porque por acá no hay olas. Sí. Es que está así un poco incierto la musiquita. Todos estos días está así la... Hasta la playa, el mar, ¿no? Lenta tía. ¿Qué? Que van desde allá, vienen por acá, por los extremos y dan la vuelta acá. Dan la vuelta ahí. Ahí es una de las olas. Hay que viajarse para atrás. En el mar, la vida es más sabrosa. ¿Todo? No, no. 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 Bueno, este viaje se ha mostrado como tres veces. Yo siempre decía que había... ¿Cómo es? Hola. Hola, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, estamos regresando, nos íbamos a quedar, pero no se puede porque no va a haber que todavía se mueve, viejo es el mar y todavía se mueve. ¿Quién es este artista de cine? Qué hermoso. Perdón, abren los ojos, ¿me puede dar un agujero? ¿Y acá quién está? Solcita, hola, hola. Ahí está, padre e hijo, padre e hijo. Cuidado con los cachos. Ahí está. Bueno. Están bien, bien. Sí. Están bien, pero tranquilos. Mira cómo se mueven. Mira cómo se mueven. Mira cómo se mueven. Muchos hongos. Sí, pero más chiquitos. Mira cómo se mueven. Son chiquitos. Máximo de 14 años, ¿no? Sí. 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 La pared es el que nos conocemos no 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 es el presidente uy muy no 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 espero que le haya gustado este video Un poquito de tensión, pero llegamos. ¡Vamos! Ahorita vamos a volver a entrar. Ya está. Yo entré como todo, porque entraste muy rápido. No, yo lo tengo calculado, pero estoy bien. No te veo ahí, por eso que entré a velocidad para darme la vuelta. Dale, dale, dale. Tienen que bajar la cabeza. 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 Están dirigiendo. Ahora sí. Llegamos. Agacha la cabeza, por favor. Agaché. Le pueda con los cachos. Cachos. ¡Adiós! 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 Suscríbete. Comenta. ¡Es todo un trabajo! ¡Guau! ¡Qué estrés! Estaba muy movida. Lo que pasa es que ha habido oleaje y estaba prohibido salir, pero bueno, la jugamos. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando tengan mi cucheta. Este es el lugar típico aquí en Chucuito de las Remoladas. ¿De qué cosa es? Capuchino La ventanita del medio Yo quiero un marciano A ver, dos estresas Un marciano de mango Marciano de mango De lúcuma con leche Un marciano Acá venden marcianos Para cerrar con broches de oro Patricio Hoy en mi cumpleaños lo estoy celebrando Patricio me va a invitar a algo De comer por acá A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama? Mirador de la Ribera Piqueos 30 soles un piqueo Entrada 32 soles Jalea 58 Ceviche 58 Y ahí sigue Sopa ¿Quién va a comer sopa en verano? Ronde especial Bueno, estoy con Patricio ¿Qué me vas a invitar, Patricio? Un ceviche de pescado y un arroz con marisco Uy, qué rico Esta es una fiesta patronal ¿Qué cosa es una fiesta patronal? Que empieza toda la semana ¿Qué es esto, Patricio? Arroz con mariscos y ceviche de pescado A ver, a ver, a ver Vamos a ver si es cierto A ver, arroz Mira, craneadito ¿Quieres? Mmm, delicioso Ceviche Delicioso ¿Foto o video? Yo no tomo, esto es para Patricio Y esto A ver, a ver Mmm Mmm ¡Espensar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.